Se está viviendo tensión en el estado de Oklahoma debido al resultado de las elecciones y el día de hoy se reunieron simpatizantes y opositores de Donald Trump para expresar sus opiniones. La razón principal por la que vinimos el día de hoy es porque escuchamos que un grupo quiso quemar la bandera de Estados Unidos. Según Todd Jackson, uno de los opositores de Donald Trump dijo que esos no eran sus planes y que ellos vinieron en forma de paz. Estamos decepcionados con las críticas que se han hecho sobre el evento. Nosotros no facilitamos eso. No dijimos que íbamos a quemar la bandera o causar daños a las propiedades. Jackson también dijo que se sintieron intimidados por los simpatizantes de Trump, así que la manifestación no se llevó a cabo, sin embargo, tuvieron una junta. Los resultados de las elecciones, muchos de nosotros nos sentimos tristes y deprimidos sin saber qué hacer. Organizamos esta junta para darnos apoyo y ofrecer ideas a las personas que han sido atacados por el racismo que ha empezado. Los simpatizantes de Trump le piden a la comunidad que se unan y que respeten el resultado electoral de este martes. No se ven patriotas nacionales o partidarios de Trump. Solo se ve la violencia y el lado malo. Nosotros queremos demostrar que somos estadounidenses pacíficos apoyando a nuestro nuevo presidente electo, Donald Trump. También era evidente el refuerzo policíaco que había en los jardines botánicos. Reportando para Telemundo, Acción Oklahoma, Luciliana Torres.